Con consentimiento del actual alcalde municipal Daniel Deras, la estación policial ubicada en el casco urbano del municipio fue trasladada a una aldea lejana, descuidando así a más del 80% de la población del municipio. Hoy la Policía Nacional, asignada a Talgo Alempira, pasa más relajada y lejos de sus responsabilidades, dicen los pobladores de Talgo Alempira. ¿Qué pasó esto? Sí, Santiago, fíjese que fue bastante cuestionado la decisión que se tomó. ¿Quién tomó la decisión de que se fueran los policías de Talgo? Como seres humanos, pues también merecemos tener buenas condiciones. ¿O sea que la policía no tiene un edificio asignado acá? No tiene un edificio asignado. Entonces, nosotros ahorita como patronato lo que hemos estado gestionando es que se nos construya una posta policial acá en el casco urbano, que pues el terreno ya está. Y esperamos en Dios y en las autoridades que nosotros podamos tener respuesta, porque lo hemos estado esperando ya varios años. ¿Ha identificado algún terreno? Es correcto, ya está identificado el terreno para eso. Yo creo que nada más es cuestión de las autoridades que se pongan de acuerdo, porque igual la corporación está con toda la disponibilidad para poder apostarle la contraparte de la corporación si es que le toca. Yo pienso que igual felicitar a la gente de San Ramón, porque también somos el mismo municipio y como aldea, pues felicitarlos porque ellos tienen en un local adecuado a los policías y que bien por ellos. Y decirles que lo personal, pues me encantaría que la posta se haga acá y si se pudiese, pues que haya más policías para que igual ellos tengan policías allá y nosotros en el casco urbano, pues tener también para resguardo de nosotros mismos. Oiga, es importante toda esta ruta. Ya que sabemos que cuando uno menos se lo espera, pues se dan casos inesperados, pero déjeme decirle que lo que es el casco urbano, pues es una parte donde nosotros hemos vivido tranquilos. Y decirle que en las aldeas, pues es donde más prioridad por la policía. Eso sería, Santiago, lo más importante. Como le vuelvo a repetir, ojalá nosotros tengamos respuesta y que podamos tener una posta policial a Cantalgo y no tener que jalar la policía de San Ramón para abajo para no estar, como quien dice, con celos, ¿verdad? Entonces sería lo más importante, Santiago. A mí me encantaría, como presidente patronato de la comunidad de Talgo, pues me encantaría. Y es que hace un par de meses el alcalde de Talgo, Lempira, Daniel Deras, autorizó a los elementos policiales asignados a ese municipio a trasladarse a una aldea lejana, lejos del casco urbano, lejos de sus compromisos de seguridad, lo que ha molestado a la mayoría de la población. Los pobladores temen que el alcalde actual busque seguridad propia sin pensar en el resto de su población. Desde el municipio de Talgo, en el departamento de Lempira, yo soy Santiago López. Con este informe regresamos a los estudios principales de Hable Como Habla, el canal referente de las noticias en Honduras.